Domingo de lluvia, la gente de Esportivo llegaba hasta La Dulce para ver a la primera división, a la cuarta y a la sexta que jugaron este domingo lleno de agua con mucha lluvia durante todo el día. Arrancaba el encuentro entre los dos candidatos, el rojo San Cayetanense y el rojo y negro vestido de blanco de La Dulce. El primer tiempo era para Esportivo de San Cayetano que jugaba un poquito mejor, juega bien cuando tiene la pelota y llegaba el primer gol de Pérez tras una combinación como de las que vimos muchas en el primer tiempo. Pérez anota su quinto gol en el torneo tras un rebote en el defensor del Deportivo La Dulce que deja descolocado a Ducan. Se ponía a los cuatro minutos aproximadamente en ventaja Esportivo de San Cayetano. Pero tras una buena jugada de Pablo Aguilera pone este derechazo impecable al lado del palo izquierdo del ruso Aranguren que no la esperaba ahí, piboreó la pelota en el aire y antes de picar se metió en el arco, no tocó el pasto del área. Probaba Deportivo La Dulce de nuevo con Pistarini de larga distancia que quería dar la vuelta en el primer tiempo. También tenía sus chances Esportivo desde larga distancia, en este caso también la pelota se iba ancha. Probaba Sebastián Beltrán con el centro y el cabezazo que iba a ser sacado, tapado en el límite por Aranguren. También terminaba el primer tiempo con empate en uno, fíjense cómo estaba la zona aledaña, el campo de juego muy bien. Cuidada la cancha por la gente que trabaja en el Duca y era buena la primera que sacaba Aranguren. En el segundo tiempo Deportivo La Dulce salió con todo, lo pasó por arriba. Esportivo de San Cayetano tuvo el control de la pelota durante casi todo el tiempo y vamos a ver la cantidad de llegadas que tuvo el equipo vestido de blanco. En esta la saca muy bien Aranguren, se le complicaba, se le metía por atrás. Fíjense que todas las jugadas son el Deportivo La Dulce, llegaba con mucha intensidad, con muchos jugadores y con bastante precisión. No podía convertir el segundo gol pero tenía muchas chances. En esta, una de las más claras sobre la línea, la sacaba un defensor rojiblanco. Viruta Güell que jugó por las dos puntas acompañando a David Moreno en el ataque. Probaba en esta por derecha y ahora por izquierda. Va a tirar el centro cortito para que llegue Moreno que le erraba al arco en esta oportunidad. Estamos contando ninguna llegada a Deportivo de San Cayetano hasta ahora. Otra chance tras un rebote para Deportivo Centro de Sebastián Beltrán, el encargado de todas las pelotas de larga distancia. La pelota que pica, nadie la toma en la defensa. David Moreno aprovecha el descuido. Había reclamos de un agarrón del delantero de Deportivo La Dulce. No cobró nada al árbitro y define ante la salida del ruso Aranguren. Él no daba vuelta a Deportivo La Dulce que iba por más y en este caso Julián Rueda se iba a chocar con el 1 de Esportivo tras un control largo. Y el árbitro cobraba la falta. Seguía insistiendo Deportivo La Dulce, centro pasado. Esportivo ya jugado en ataque buscando llevarse un punto y seguir con chances de clasificar a las semifinales directamente. Terminó el encuentro Deportivo La Dulce clasificado al igual que Rivadavia. Esportivo esperará por cuartos.